Para el tras de un buen caballo Para la mafia de seriedad Para el palet de un buen gallo Fue en estilo pa' mandar De una madera tan fina Y hasta no hubo parraja Mecánicos y albañiles Que hay en esta sociedad Empresarios y mafiosos Mario Aguirre ya no está Fue humilde y no es de su herencia Su amistad al saludar La huerta ya no es la misma El limón muy triste está La plantanera creció Mario la supo negar Tanto que el avión se vio Fruto en nacimos baja Para el tras de un buen caballo Pa' la mafia de seriedad Para el palet de un buen gallo Fue en estilo pa' mandar Fue una madera tan fina Y hasta no hubo parraja